La gloria a Dios, la gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, alábale, alábale al creador, alábale al que vive, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias Señor, gracias te damos, por tu amor, tu misericordia, en el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa, la voz de salvación con la paz del Señor Jesús, amén. Damos, verás, aquí estamos hoy día, lunes 24 de julio del 2023, amén. Retornando de la ciudad de Tumbes, ayer con la bendición y la ayuda de Dios, estuvimos en Tumbes, amén. Gloria al Señor, predicando la palabra de Dios, realizando cena para 120 más o menos, porque pasaron cena ahí. Gloria al Señor, pero así llegaron cerca de mil personas a la campaña, amén. Y Dios hizo grandes cosas, grandes milagros, los demonios salían gritando. Y mayormente salían gritando de los varones, de mujeres también, pero no mucho, de varones, así como 5 o 6 personas varones. El diablo gritaba terriblemente. Gloria al Señor, también mujeres y muchísimas personas liberadas y sanadas con el poder de Dios, amén. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, amén. El diablo puede decir cualquier cosa de nosotros, pero Jesús dice, por su fruto se conoce el diablo. Por su fruto se conoce al diablo y se conoce quién es un hombre de Dios, amén. Por su fruto, el buen árbol da buenos frutos y el árbol malo, que del diablo da frutos malos. ¿Quién vive? Vamos a orar un momentito, lo antes mando para Dios, hay coro de el Señor ese día de hoy. Oremos. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Todos orando, todos orando, da gloria a Dios. Da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendice a todos los oyentes del programa, la voz de salvación. Bendice el día y culto de doctrina, Señor. Ayuda, Señor, a compartir tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Rapizán. Trama tu bendición, Señor. Salva de estas almas, Dios mío. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Nuestra vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Aleluya, aleluya, aleluya. Prospere el trabajo, el negocio, la chácara. Prospere nuestra vida espiritual, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Enséñenos a caminar en el camino angosto que lleva a la vida eterna. Enséñenos, Señor, a negarnos, Señor, de toda cosa de mal en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Míranos con piedad, con misericordia. Aleluya, porque tú eres grande en misericordia. Tardo para leídas, mi Dios, en el nombre de Jesús. Le pedimos misericordia. Oramos por todos tus minitos en la tierra. Por todos tus siervos, tus siervos, por todos tus pastores, evangelistas, profetas. Por todos, Señor, los maestros de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Y reprendo demonios, reprendo espíritus malignos que luchan contra el Padre de Dios. Los hechos fuera, salgan demonios. Salgan, salgan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos digan amén. Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento. Siéntense, los hermanos y hermanas. Un fuerte aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. El Señor dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Gloria al Señor.